Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración, dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo Apóstoles. La dedicación de estas basílicas fue hecha por los papas silvestres y círico en el siglo IV. Inmediatamente, esta conmemoración se extendió por todo el rito romano. Con ello, se quiso honrar la memoria de quienes, en vida, fueran los grandes testigos del evangelio de la primera generación cristiana y quienes entregan su vida por dedicar la palabra de Dios. Iniciamos esta celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía. Nos reconocemos, como siempre, pecadores ante nuestro Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y él me respondió. Y él me respondió, toma y cómelo, será amargo para tu estómago, pero es de tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo, se volvió amargo en mi estómago. Entonces, se me dijo, es necesario que profetices nuevamente. Acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Me alegro de cumplir tus prescripciones, más que de todas las riquezas, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Qué dulce es tu palabra para mi boca, es más dulce que la miel. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Tus prescripciones son mi herencia para siempre, porque alegran mi corazón. Abro mi boca y aspiro hondamente, porque anhelo tus mandamientos. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles, está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Diariamente enseñaban el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo. Pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante y qué lindo, ¿verdad? Lo que hoy el Señor nos está ofreciendo y nos hace reflexionar sobre la importancia, entre comillas, vamos a decirlo así, del templo. Es decir, Jesús que llega hasta el templo. Jesús, que aquí limpia el templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles, está escrito, mi casa es una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Se está refiriendo directamente entonces de que hemos quedado simplemente con las cosas externas. El templo que es purificado por Jesús y sobre todo desde la misión y desde la visión de San Lucas es una purificación interior en primer lugar. Pero esa purificación interior que significa para todos nosotros el dejarnos tocar por Dios para que podamos entender que ahora el verdadero sacrificio es Jesús. El hecho de purificar, el hecho de echar a los bueyes, de echar a las ovejas, de echar a las palomas sobre todo, de volcar todo y a los cambistas, etc., etc., es simplemente, queridos hermanos, para darnos a entender que lo esencial y lo fundamental ahora es este encuentro con Jesucristo. Jesucristo ahora es el verdadero templo. Él viene a renovar lo que significa entonces este encuentro con Dios personalmente. Con Dios no nos vamos a encontrar simplemente con los ritos y por eso le está llamando, ¿verdad?, a esto. Ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones, es decir, ustedes no se preocupan de lo esencial y de lo fundamental que nos tiene que llevar a una verdadera conversión. Es esa entrega generosa, esa entrega de la vida, como entonces aquí Jesús lo hará con su propia vida. Ustedes se conforman simplemente con ofrecer ritos, ofrecer elementos externos, pero en el fondo, 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 en el fondo. Y es decir, ¿cuántas veces nosotros nos quedamos mucho, mucho, mucho también en los ritos, simplemente, queridos hermanos? Es decir, nos conformamos con las cosas externas, nos conformamos nosotros, queridos hermanos, con nuestros holocaustos o nuestras promesas o todo aquello que es externo. No, fuera de aquí, no convirtamos simplemente como un trueque, no convirtamos y no pensemos, ¿verdad?, que vamos a robarle a Dios una gracia porque estamos haciendo simples ritos vacíos que no nos comprometen a la justicia, no nos comprometen a vivir seriamente los valores y los principios de la humanidad. Es decir, ¿Qué estamos haciendo nosotros? O preferimos encontrarnos ante lo que es vacío, preferimos encontrarnos ante un rito de ofrecimiento nada más, pero en el fondo, en el fondo, no nos comprometemos con la persona, no nos comprometemos con ese que necesita, no nos comprometemos con ese que está a nuestro lado. Entonces, queridos hermanos, ahora que estamos ya casi finalizando este ciclo litúrgico, el Señor una vez más nos está llamando la atención y nos está diciendo, bueno, hay que renovarse, renovarse por dentro, renovarse espiritualmente, renovarse dejando todo lo que es simplemente rito, todo lo que es solamente externo, para que lo vivamos desde lo más profundo, desde el conocimiento y sobre todo, con mucha convicción, pero porque estoy convencido que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la iglesia, para que priorice la vida de oración y participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que encuentren el alivio y reciban el cuidado necesario de los demás, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que siempre actuemos con sinceridad de corazón y superemos la hipocresía, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Dios Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor. Es mi amor, también es mi dolor. Es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar. Es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi sangre, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre. Y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre el Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la salvación y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues te escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, Con sencillez, te me vienes a entregar Y en mi interior vas haciendo maravillas Corazón con corazón, en profunda comunión Me haces templo de la Santa Trinidad Ven y cena conmigo Ven y mora en mi hogar Ven y nunca me dejes Pues sin ti me moriría Me has herido con tu amor Ven y mora en mi interior Que te quiero comulgar, Señor Oración final Después de haber recibido los dones pascuales Te pedimos humildemente, Señor Que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria Aumente la caridad en todos nosotros Él que reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Nos dirigimos a nuestra Madrecita Que es siempre Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos Estamos vivos y vivimos Amarte es nuestro destino Y aunque este viaje es distinto No hay más que solo un camino Llegar a vos La, 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 la Solo quedó hierba seca Por donde antes pisamos Hoy hay flores de pureza Pues hacia ti caminamos Espéranos La, 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 la Dulce donceña Te seguiré, te seguiré Tú eres mi estreña Te alcanzaré Te alcanzaré Te alcanzaré Yo sé que sí La, 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 la Te alcanzaré 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video